Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy es un día muy importante para todos, ¿sí? Voy a iniciar una serie de vídeos dedicadas a vosotros y vuestros canales de YouTube. ¿Para qué? Para promocionarlos un poco. Ya sé que no tengo muchísimos suscriptores para esto, ni muchísimas visitas en cada vídeo, pero yo creo que puedo aportar un poco, un granito de arena a eso, vuestro canal. Y eso, ¿cómo vais a poder promocionaros en mi canal? Pues muy, muy fácilmente. Para promocionaros en el canal no me hace falta que estéis ni suscritos, ni veáis mis vídeos, ni comentéis, ni deis a like, ni me seguís en ningún sitio, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es mandarme un mensaje privado por YouTube, ¿de acuerdo? Que está en la lista de descripción de mi canal y le dais a mensaje privado, así de fácil. Y ahí tendréis que ponerme por qué queréis ser promocionados, ¿de acuerdo? Es muy, muy fácil. Y en cuanto vea vuestros mensajes, yo, eso, los miraré, veré vuestros canales y si vuestros canales me parece que tienen un buen ritmo, ¿de acuerdo? De subida de vídeos, eso es muy importante, tenéis que subir vídeos de manera continuada, ¿no? Un vídeo cada mes o para, dais el parón tres o cuatro semanas y volvéis a subir vídeos, porque eso no me aporta a mí mucha confianza. Después de que yo vea vuestro canal, os mandaré una respuesta a vuestro mensaje privado diciendo que estáis, eso, estáis dentro de la promoción y tendréis que hacerme un vídeo vuestro de vuestro canal de no más de tres minutos, ¿de acuerdo? Para ser muy, muy concisos, eso a la gente le encanta, sed muy, muy concisos, de menos tres, menos de cuatro minutos, así que eso, para que enseñéis todo vuestro contenido y vuestras futuras opciones. Bueno, y hoy le toca el turno a Evil y Ever del canal Everkill HD, ¿de acuerdo? Es un grupo de dos personas, una, Ever, sube contenido de Nintendo, mientras que la otra, Evil, sube contenido como gameplays de otro tipo, ¿de acuerdo? De compañías. Está muy bien, tiene mucha variedad, muchas cosas en su canal, muchísimos vídeos y eso, está muy bien. Bien, ahora os voy a dejar el tráiler y ya sabéis que su, vamos a decir, su canal está abajo en la descripción del vídeo y ahí podréis suscribiros a su canal. ¡Hasta luego! Muy buenas chicos del canal de Sword Art Mark, bienvenidos, somos Ever y Evil del canal Everkill HD. ¡Hola! Muy buenas chicos y bueno, desde aquí darle las gracias a Sword Art Mark por darnos esta oportunidad de darnos a promocionar en su canal. Y nada chicos, tengo que deciros que somos dos en el canal, yo que subo variedad de Nintendo, mientras que Evil se juega bastante también otros juegos como vienen a ser Kingdom Hearts, ¿de acuerdo? Aún así os vamos a ir diciendo cada uno lo que va a ir subiendo, ¿de acuerdo? Y nada, vamos con ello. Bueno chicos, pues por parte mía, ¿vale? Que soy Ever, tenéis series como Pokémon Oro Random Block, ¿de acuerdo? Llevamos 8 episodios y estoy con un muy buen equipo en ese Pokémon Oro Gyrgol. Si os gusta Pokémon ya sabéis que podéis ver y a mí a nuestro canal y podéis disfrutar de esta serie. También voy a subir Splatoon, ¿de acuerdo? Que lo voy a tener ya cuando veáis este vídeo seguramente lo tenga ya y empezaré a subir vídeos de sobre Splatoon. Luego también tengo serie de Mario Kart 8 Road to 5000, ¿de acuerdo? Tenemos muchos más Bros y tenemos también, pues de vez en cuando voy subiendo Kingdom Hearts y directos de Zelda, ¿de acuerdo? Tengo que decir que los directos de Zelda sobre todo están algo parados porque ahora estoy en exámenes, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo iremos arreglando poco a poco. Y nada chicos, os paso con Evil para que os enseñe sus series y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludito. Hola chicos, como bien ha dicho Ever, yo soy Evil y yo soy el que suelo jugar a juegos de emulador. De PS3, PS2, Wii, emulador también en el PC, etc, etc, ¿vale? Las series que tengo empezadas ahora mismo son Kingdom Hearts 2.5 Final Mix, Kingdom Hearts 2 en general. The Lion of Zelda, Twilight Princess. Esas son las dos series que tengo empezadas. Y también tengo pensado subir, yo que sé, The Witcher 3 y juegos de Pokémon, ya cuando acabe mi compañero Ever, como bien ha dicho. Y ahora mismo estamos los dos inactivos por problemas de exámenes, que ya me lo ha dicho, pero bueno, que es lo que queremos decir, que estamos un problema, estamos ajetreados. Y bueno, ¿hacemos directos? Sí, yo suelo hacer directos de Dragon Ball, Xenoverse, consiguiendo todos los personajes, ya que subí la serie, subí al total, ¿vale? Y bueno, nada más. A veces también hacemos juegos random y ahora vamos, Ever y yo, a deciros los juegos que hacemos juntos. ¡Hasta ahora! Y bueno, gente, ya que ya hemos hablado cada uno de lo individualmente, pues ahora vamos a hablar de lo que suele hacer las series cooperativas. Nosotros dos, tenemos dos series cooperativas ahora en marcha, aunque están un poco paradas, ya que ya hemos explicado antes el por qué. Eso, estamos en exámenes, pues acá eso no lo hemos dicho. Y por lo tanto, pues tenemos Pokémon Cristal Cooperativo, que es como en plan grabamos las dos pantallas, y si no, mirad el vídeo que está en el canal, pero mirad que es la pantalla de cada uno. Podéis ver las dos pantallas, eso es. Y mientras también tenemos unos cuantos retos, ¿de acuerdo? Que los ponemos siempre en la descripción, ¿vale? Y no sabemos aún, ya que gane, que pasará, no sabemos nada, pero bueno. Es igual que hay algún castigo, cualquier cosilla, pero bueno, seguro que os puede gustar la serie. Sí, algo, pues no se ha visto, no se ha visto mucho, yo creo, no sé. Pero bueno, también tenemos, también tenemos Kingdom Hearts Beard by Sleep, ¿de acuerdo? Le estás jugando la historia de Terra, mientras que yo estoy jugando la historia de Aquata, ¿vale? Se suben siempre los vídeos a la vez, ¿de acuerdo? Para que tengáis, las dos series varían igual, ¿vale? Y por último, solemos jugar, tanto Evil como yo, solemos jugar alguna vez, de vez en cuando, al League of Legends, ¿de acuerdo? Jugamos partidas en plan trolleando, o jugando por jugar, porque nos apetece, ¿de acuerdo? Sí, correcto. No hay nada más que añadir. Y nada, chicos, pues de nuevo repito que muchas gracias a Sword and Mark por esta oportunidad, muchísimas gracias. Y estáis invitados a pasarnos por nuestro canal, que seguro que os lo paséis muy bien. Desde aquí, un saludito a todos, y hasta la próxima. Adiós.